Y saludos, tenga toda esa gran fanaticada de iticosenlinea.com Seguimos desde la cancha del Hipódromo La Rinconada Brindando buena asesoría, buena información para todos ustedes En esta sección informativa de Eduardo Briseño El Popular Guardo y su código 3020 A través de nuestro sitio en internet iticosenlinea.com Vamos a asesorarlos con nuestra información abierta Para la jornada del día domingo en el Hipódromo La Rinconada Donde estaremos disfrutando un total de 10 competencias Y a pesar de que no vamos a disfrutar carrera de corte selectivo Estoy seguro que será una programación bastante bonita, bastante pareja Y estoy seguro que va a ser productiva para toda esa gran fanaticada Que nos sigue en iticosenlinea.com Esta información llega a cortesía de nuestra mensajería de texto de línea 900 Con nuestro código 3020 Nuestra suscripción personalizada por el 0424 1923881 Un ratito mis amigos 0424 1923881 Por cierto la semana que viene estaremos disfrutando dos eventos selectivos Estará participando posiblemente la yegua La Santona La cual hemos visto muy bien y mantiene su condición intacta Con nuestro buen amigo Willy Berenzuela Y por supuesto señora Cuña El cual el encargado de ejercitarlo Es nuestro buen amigo Ángel Granadillo Y sencillamente su condición en cancha es extraordinaria Así que pendientes la semana que viene Ya que estaremos disfrutando de dos interesantes competencias Dos eventos selectivos aquí en el hipódromo La Rincona Nuestra información abierta para todos ustedes A la altura de lo que va a ser la novena competencia Quinta válida para juego del 5 y 6 Yo creo que hay que acertar únicamente 5 animales Para mí esta ya ganó la número 9 princesquilla Número 9 la torrilla con bozal La vimos excelente, aligerada, consistente durante la semana Bajo la preparación de nuestro buen amigo Carmen González Que luce inspirado ganando carreras semana tras semana Voy a indicar la pija con nuestro amigo Giancarlo Rodríguez El 9 princesquilla número 9 Nuestra información abierta para todos ustedes Vamos a ver que le agrada a nuestro compañero de labores A nuestro amigo Hermes Judiño Desde la cancha del hipódromo La Rincona Muchísimas gracias a mi pana guardia Aquí en directo desde el hipódromo La Rincona Bueno, para darle la información para sábado y domingo Los empares que mejor he visto Y de verdad un placer estar de nuevo por aquí PorípicosEnLínea.com Bueno, un regalito para toda la gente que nos sigue En la séptima carrera del día sábado En el parque de Abonar, buen dividendo En la número 5 la llegó a Aria Una lleva que venimos siguiendo Muy superior a este lote Y creemos que esta llegó a es para conseguir Este fin de semana Así que Aria, a nombre de la 3586 Nuestra información de conseguir Este día sábado en el hipódromo La Rincona Así que Aria, en la cuarta válida Para el juego del 5 y 6 Y en la última No hay mucho que decir Todo el mundo lo sabe Va a debutar un ejemplar que se llama Tony Gret, el número 1 de Ricky D'Angelo Un ejemplar que de verdad Ha deslumbrado en los trabajos No me queda más nada que decirle Que Tempar lo van a ver en el aparato Si no hay ningún tipo de inconveniente Tempar va a ganar galopando La última carrera del día sábado En el hipódromo La Rincona Pasamos al día domingo Le voy a dar un ejemplar que de verdad Hemos visto inmenso Y en su última muchos tropiezos El ejemplar partió sin estribo El ejemplar señor custodio Este ejemplar fue capaz de partir sin estribo Recuperarse y llegar segundo En una carrera bastante exigente Le montan al aprendiz Peña Para descargar Creemos que este ejemplar es muy superior Y creemos que le va a pasar por encima Al ejemplar exótico Así que señor custodio Super fijo El día domingo Para toda esta gente De hipicotsenlinea.com Bueno Esta mañana También tuvimos la oportunidad De ver la Lleva Clase Estelar Con Alejandro Astudillo Ya en la cuadra De Juan Carlos Ávila Bueno Pronto a reaparecer también En esa cuadra La Lleva Clase Estelar Así que Con esta información Nos vamos de nuevo Con la gente de Hipicotsenlinea.com Ahí tienen la información abierta De nuestro amigo Hermes Gudiño Para la jornada dominical Aquí en el hipódromo La Rincona Estos ejemplares próximos A reaparecer Recuerden que semana a semana Hacemos seguimiento No solo los ejemplares Que participan Sino los ejemplares Que están próximos A reaparecer Próximos a debutar Y esa es la diferencia De estar asesorado Con Eduardo Griseño El popular guardia Y la consentía De nuestro buen amigo José Sají Yo calculo que En un par de semanas Debe estar reapareciendo La Lleva Michele Sade La Lleva de Lara Los Aguacates Que logró buena campaña En la temporada del año 2012 La Lleva Lady Guinness Comentaba a su entrenador Que ya le ha quedado desierto A la competencia En un par de ocasiones Bueno Muy pronto Estaremos viendo en acción A la Lleva Lady Guinness Bajo la preparación De Don Daniel Pérez García Y por supuesto Un ejemplar Que yo desde el potro Lo he tenido por bueno Ahora bajo la preparación Del catiro de Juan Carlos Ávila Se trata del ejemplar Mister Indriago Pendiente Con este animal Pueden observar su condición Un animal que estoy seguro Que debe reaparecer Ganando aquí en el hipódromo La Rincona Así que Mi chereza Lady Guinness Y el ejemplar Mister Indriago Así que pónganle un ojo Donde vean inscritos Estos animales En venidera semana Con esta información Nosotros nos despedimos Sigan disfrutando Del buen y pimo En internet Sigan disfrutando De nuestra página Web Dificosenlinea.com Será hasta la semana Que viene Muchísimo éxito En sus distintas combinaciones Se despide Eduardo Briceño El Popular Guadal Dificosenlinea.com